No, es que te dije que caminé muy raro, ya no sé dónde estoy, güey. Tengo miedo, güey. Bueno, Juan, un padre nuestro y vámonos para el Nether, güey. ¿Listo? Vente, vámonos. Juan, deja el pico. Llévate acá más, güey, llévate acá más, güey. ¿Ah, manzanas de oro para qué? Ah, tengo manzanas, güey, pero bueno. Dame dos o tres. Ya cuando tenga tiempo le doy a las importantes. Tengo, dejo todavía manzanas, güey, porque ahora no tengo nada. Ah, va, va. Sí, man, pues. Es que sí necesitamos, porque ya viste que las de verdad sí están cabronas, güey. Ahí te dejo el pico, güey. Deja los otros picos para que los tunee. Agarra acá más, Juan. Tú también llévate unas cuantas, güey. Ah, no, a ver de... Ah, espérate. No, tú usas, yo voy a minar, normal. Deja... ¿Estás mamá, Juan? Y ve tus clips. Chingada, madre conmigo, loco. Va, va, va. Es que así el díselo otra vez y me morí. Deja antorchas, güey. Si quiere chupar el pico. Ah, también antorchas. Antorchas. Ni modo, anda de pucha. Qué golazo. Correle, pinche gorda mamona. Ay, dice que te apures y te bajes el pantojo, güey. Jajaja. No. No. Qué vaquita que... Él lo hace. No es que aguante, cabal, güey. Si no yo estuviera con ansiedad en un psiquiátrico. Ah, deja, me llevo la resistencia al fuego. Aquí los voy a dejar. Y una de velocidad. ¿Dónde están las mamadas? Nos vemos, Juan. Adiós. Tráete acá, más puerca. No. Que sí, chingada madre. No, cabrón. Ah, Juan, mira, güey. Ya me voy a bajar el pantalón, güey. Quítate. Che, me va a caer asociar, güey. Mira, un pollo. Bueno, pues eso. ¿Quieres un pollo? No, güey. Déjalo. La música de Minecraft cuando estás en la cuartito suena hermoso. Sí, suena bien chida la música de Minecraft, güey. Hoy nos vemos, puta cerda. Yo te chigo, bacán. ¿Dónde vas? Se combina chida con la música que pongo. Como que... Pero creo que mejor me voy para otro lado, güey. Bueno, no sé, ahorita veo. Con Minecraft esta música, Electra, queda muy chida. Ponte la de velocidad, güey. Para mí, deja el tomo. No manches, pero me encanta que pusieran cuevas así. De hecho, sí, güey. Mira, vente por aquí, güey. Encontré unas minicuevas, güey. Ya tú ahí sí que le puedes dar. SMN. Le hacían faltas nuevas cuevas al Minecraft. ¿Quieres atrás de mí, porca? Pues yo no las conocía. Juan me dijo que iban a meter mantos acuíferos. Y yo así de neta, güey. Pero Juan, estás de coger al vaca en unas muquevas. Ocha, güey. Por aquí... Es que nadie sepa lo que hice. Estaba entretenido. Las cuevas le cambia totalmente la ambientación. ¿Dónde lo vas a la izquierda, güey? Y dejen que vean... ¿Ves que mandé fotos, pobre? ¿Diamantes están abajo de esto, güey? ¿Dónde está? La primera vez me interesa el Minecraft en mi vida, güey. ¿Ya se vicio el Minecraft? Ya, güey. ¿24cito o qué concha? Va. Suba, güey. Manda alguien que juega. No. Juego de reglas. Mira, Juan, por ahí puedes entrar, güey. O por acá hay otro también. Si, güey. Yo aquí sí. Me sale de carne. Ya. Pero sí que a tirar todo esto, güey. Voy a aprovechar esa última botella. Mira, ahí hay otro jugador. ¿Dónde estoy? Yo creo que esta es la más prometedora, güey. Ya te estoy siguiendo, vaca. Ah, no, 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 no. Concho, ¿quieres hongos, güey? A quién va a quemar? El pa, ya. Ya concibí. Bueno, hijo de tu puta madre. Cuando tú quieras, güey. Lo empiezo. Me voy a pasar a tronar camas. A ver. Me vas a distrecer, juen. Aprovechen y watchen mis pies. No me traje. No. Es que esto ya no era más obvio. Esta cueva gigante la encontré por error. Porque andaba nadando a los güey. Literal. Y vi un pinche cubito que tenía una luz. No mames, Juan. Y salía hasta cueva gigante. Conozco esa rola. Los monos áticos. Los de tuyo, guanapau. Los changos fríos. Los changos morenos. Quiero un chango frío por favor. Del vaca viejo. Ah, perra vaquilla. No, la vaca ya no es mi amiga. Ya no había. Para hacerle burlito. Yo no te hice burling, vaquita. ¿Cómo no, güey? Si le dices para que te vuelvas, güevudo, güey. En el... Ya me di ansiedad. Voy a llorar y voy a soltar mi lámina. Toma, conchu. Cortina, güey. No, pero yo tengo... Yo tengo la lámina. Ah, perra. No, se está muy cerca, güey. Aguanta. Ah, verguero. Ya se mamaron las pociones. Las del agua, ya, pa. Es que entré a una super cueva. Aferró, hija. Puta madre. ¿Qué pedo va a caer? ¿Se han agregado las pociones? Porque la cama explota, güey. Busca, Juan. A ver si hay. Yo voy haciendo los hoyos y tú los picas. Cabrón, ¿qué hay por aquí? Si te quieren destrozar a la vaca, hermano. Mira, Juan. Mira, Juan. Ah, no. Camino culero, Juan. Camino culero. Tiritititín. Y tú te gorda. ¿Dónde estoy? Ahí está. Está madre, güey. Qué gorda, homosexual. Esta no tiene fin. No. 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 ¿Listaste una cama, vaca? Ay. ¿Quieres una? Una. Anda bien, aquí. Ya casi, pobre. Ya casi. Esa arena roja. Vamos, vamos, vamos. No hay nada, güey. Pinche suerte que traes, Juan. Ahora sí. Según yo, ya no hay más. Ya no hay más. Eso creo. Juan. Si puedes ver la... Su puta madre. Aplicación. A la fortaleza, que digan. Y trae más verruga, Juan. Dile... Dile... ¿Berruga? Ajá. Esa aquí en la suelta. Eh... Está plantada. Ah. O también en los... En los cofres ahí. Este... El viejo. Es que hay muerto que el pop. Es que hay muerto que el pop. La vida. Ah, güey, ya crecieron mis cultivos. Sí. Puta madre. Ya encontramos ¿Mandar mensajes? ¿Qué anda comiendo viejo? ¿Tienes etiquetas de acá para salir? Sí, en el cofre debe haber cuatro rey Qué guay, pues en el cofre pendejete de mierda Qué guay, voy a buscarla Está en el primero güey, está de las cosas de mierda Si funciona jajaja Acierto dirás un... Ahí te deberían matar a ti güey Ah, con Maverick sí güey Ahí Encontramos más Ya nomás haces los uños más pequeños güey Porque en las de verdad te van a matar Si lo hacen muy grande Hay de preferencia que en ese güey se empieza de arriba, ¿no? Y luego abajo, ¿no? Ajá Con Don Maverick Primero arriba tiras unas granadas güey Para ver si hay alguien ahí No hay nadie que ya puede salvar Aunque con las granadas puedes reventar de casi todo Nooo Va a caer... Sí, se cae uno Tengo uno de... Qué pedo Ah Pensé que iban a entrar por finca, ¿no? Estos no lo agarraron ¿Van a dormir güey? Estamos a dormir nosotros Qué pedo No Juan ¿Ponemos uno aquí? Ah no, aquí no Aquí mero Juan Ah, nomás Ay La verga ¿Cómo te bajaste? Nada Mira, encontramos otro Juan Tengo buena protección güey Es que esto lo que traigo tiene protección 4 Nomás uno güey Ay, qué rica sabe la azucarita Nomás es raro que no encontramos más Bueno Ay Vivan los focos, Crispy, raza ¿Qué te crees? Che viejo loco ¿Poquito de mano? ¿De mompa quieres? Mompa No No Por esto No, nada No, nada Deja golpote Ya está acá ¿Tú quieres ir apagando un poquito? A huevo Oye, vaca Oye, vaca Dígame ¿Cuántas uñas tiene tu mamá? Diga mamadas Hola, verga Oh, encontramos más Juan Que a mí sí me gustan las mil Fuck, perdón ¿Pero vaca? Dime ¿Cuántos? Me enojo ¿Dónde está vaca? No Ay, perdón Ah, dos Está bien Ah, no mames Hay un burro, güey Ese es mío Nadie toque ese burro, no Te robaron tu burro ¿En mi capa? Burro Está muy cerca Nada de ese A su madre Ah, aquí está mi panda eripollo ¿Por qué está en la esquina eripollo? Con razón no leo mierda ¿Está enojado? ¿Lo castigaron? ¿Esta es la bruja de Blair? A ver No hay nada Ah, mira, encontramos, güey ¿Dónde está? Aquí arriba, güey Redstone, lápiz, la azul y polvo No sé qué No sé qué No sé qué Es que se son Es que se son Es que se son Ya puedo, porque ens la quita Ah, déjame checar por este lado Ah, mira. Aquí hay más lava Ahí está Mira, aquí está otro, Juan Ah, huevo Ah, aquí están Huevo, mijo Antorcha Hay más lava Puta madre Igual ya es largo, güey Vamos, en otra dirección ¿Cómo curo mi pico de diamante? Te tienes miedo, Juan Con diamante viejo en el yunque, va Mira, Juan, aquí la vida es un riesgo, carnal A la verga Ahí hay más, Juan Ay, cabrón Ah, no, más Por un lado, Juan Ah, es pedernal ¿Dónde está esta madre? Ah, ya lo vi Yo necesito carbón Puta madre Ay, cabrón Agua, es, Juan Ah, la verga Ya me caí ¿Dónde está, güey? ¿Qué no se quita? Agua, es, Juan Ah Bueno, deja, voy quitando esto Esto que deseas el chido Esto es para los putazos Esto es para cuidarme Por ahí debe haber otro, güey ¿Cómo que viene uno solo? No Juan, ¿dónde es que dejaste el pico? Ya la tapaste Junto a los michis Ah, ya lo vi Soy un poser, casa Lo que yo sigo pegando Escuchale cosa al viejo Ah, es que subió esta cosa A tu lado, güey Ah, ya Aquí hay más de esto Ya quité la lava ¿De dónde sale ahora? Uy No la ves Permiso, gracias Está muy cerca Pero a la verdad Es un riesgo Vaquilla grosera Agua, encontramos tres más Ya más falta que el concho Sáquenlos de reparación ¿Para qué le demos al maduro al viejo? ¿Qué han hecho secuestrar a alienos? Hay estampa Hay varios Se secuestran Oye, Juan Se escuchan muy cerca los árboles Pancho Algo Vaca Estamos en tu vecindad Vaca No, el rey La mía es un hipopótamo Se están puteando Entre ellos No, no, no Qué pedo, qué pedo, hermano Me pegó una araña La araña se verga el viejo Llevamos 15, Juan Tú dijiste Que tenías uno, ¿no? Chito, hermano Ahí voy Fuga a la mina Ay ¿Y dónde estás, concho? Eh, construyendo la de los aldeanos Ah, su puta Ah, su puta Ah, no hay nada Ah, una vaquita Qué bonito ¿Anda matando vaquitas? Sí, güey Siento placer Sí, viejo Ah, qué pedo ¿Qué es eso? Mamá, güey No, porque él le insultó, culero Tú insultas por insultar, güey Sí, ya sé Es divertido Luego ver cómo los niños lloran, güey Les da ansiedad Che, vaca malvada, güey ¿Te lames sus lágrimas? Lágrimas Su madre Encontramos más, güey Estoy apagando el fuego, güey ¿Dónde está esta madre? Aquí arriba Ahí está el otro, a huevo Ah, mira, encontré una vaca Pero traigo fortuna 2 Creo que no funciona igual, güey Ah, pero si es cierto, ¿verdad? Sí, güey, no funciona Yo por eso estaba buscando uno de fortuna, güey Y cuando vine con el de fortuna, no funcionó Puta madre, cae aquí No, 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 no Al parecer aquí no hay, Juan Chaño Chaño No, no, no Bueno, sigamos Ah, cabrón Ven, Juan Ah ¿Y mi velita? Detra Ahí tienes unas caloritas, Juan Lo voy a seguir Quedan pocas camas, Juan Acabó Encontramos, Juan Nuevo Dejalas Entonces te quedan bacán Eh, pocas 1, 2, 3, 4, 5 Que bonita música De que hablas De la tracalosa Para el sonidero de aquí al lado Esa es una de cojones A ver, encontramos más, Juan Encontramos una cueva, Juan Mami, se escuchó un demonio, güey Mira, Juan, es una cueva completa, re Pero seguro no va a haber nada así a la vista No No es por aquí, aquí encontré una Entonces, vamos a ver si hay otra Oh, oh, agua, Juan Ahí está Pero al parecer No, no hay La verga, hasta acá se viene a la lava Si, mampa Che, la mamona Ahí está Vamos a poner una camita luego, luego aquí Aguas, Juan Ahí es donde cae Ahí es donde cae Es que pedo con esto, güey Nada Últimas cuatro camas, Juan Ah, ya vamos a 21, güey Nos fue bien Juan, cae en una nueva cueva Carajo Chica, a ver si no va a haber Si, aquí hay uno Oh, dos Oh, dos Lojo Chica, a ver si no hay nada, Juan Pero ahí es para abajo del camino Entonces eso, yo hago por acá No duermas, eh, hijo Avicen, avicen, ahí voy, voy, voy Hay un muerto No hay que no duerme, hijo No hay que duerme Uy, ¿qué crees? ¿Qué crees? Si no, no, no Ah, era ahí arriba de ti, Juan Jeje No hay por ahí abajo, güey No Mira, por ahí va a continuar la cueva Lo ha dejado por ahí Duerme, viro Puto minisombi, casi me mata A la verga ¿Viste, Juan? Ahora vuelve por venganza Mira, aquí hay otro Ah, tu mayor rival Mira, volvió otra vez ¿Puede, puta? ¿Cuándo va a salir Halo Wars 3, vaca? Cuando tu corazón diga ahora Ah, es normal que haya una llama abajo La llama abajo Eh, eh, eh Mátala, te escupe ¿A qué pedo ir? ¿Y la llama? ¿Lupe? ¿Te llamas Lupe, vaca? ¿Vaquita Lupita? Guadalupe No, hay una cueva, a ver Última cama, Juan El vaca es Lupe, es por eso, mi hijo Lo pepado Camara Lupe, es por eso vamos a dormir Su puta madre El poncho, que no duerme Que necesita un puto zombie el día Ya no hay nada, Juan ¿Por qué, concho? Sí, pero el día no aparecen zombies No más que uno, son más desinfectos en los aldeanos Che, viejo, necio Vámonos, Juan Concho, ¿por qué no crece más mi de este, concho? Ay, ay Ya mide 20, rey 20 milímetros Una bestia Una bestia La ruga, concho, ¿por qué no crece? ¿A quién le seguimos después, Juan? Vámonos Bueno, concho Correle, gordo Hoy voy, gordo Siento que la estoy cagando Buro A ver Juan, si no hay más pociones es por un pago, concho Che, concho ¿Cuántos lingotes me dijiste que ocupábamos, pa? ¿Quién sabe? ¿Lingotes? Muchos ¿Quién trajo más verruga, Vandana? El concho ¿Fuiste tú, Juan? Ah, yo replante Pero la plantaste, ah, perro infeliz Con permiso Cámara, mi Lupe Esparza, traigo su verruga No, cántanos, güey No Mejor unos chistes, güey Diez pesos Yo no vale si yo no peso Yo solo cobro diez pesos lo que cobra tu capa Ah, groserote, niño ¿Concho? Porque traigo cambio ahorita Oh, hay tres michis arriba, los mato Y es de nuevo, Juan Vamos a hacer más camas, güey Y venimos otra vez a explotarlas Yo sé cómo te dejo y me vienes a follar a la nube Che, va a caer Che, va a caer Che, va a caer Este, güey, luego, luego, güey Cuando digo, ¿qué repito a un luego, luego? Pinche vaca, fruta, maricas ¿Por qué? Pues si tanto al vaca Si acá hay no hay oscuridad Pues para no perderme Así es de raro ese güey, mijo Para no perderme, güey, me conozco Ah, se conoce la vaca ¿No perderte en los brazos del concho? ¡Ah, la verga! Ah, en su verga, dijo Ah Che, concha, si lo traes bien, güey Vámonos, Juan ¿Por qué? Mucho, ¿no? ¿En qué estábamos? ¡Pinche Juan! Ok, le voy a chiste, le cuesta El concho Mira, vaca Sí, vaca Mande Ah, qué pedo ¡Ah! Listo ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Ya, ya lo maté Pero no dijiste que se encontraron en la capa 11, Juan Pues deshortan los re Simón Aquí también podemos Juan, trae piedra luminosa, Juan Trae piedra luminosa, Juan ¿Va? Y unos chetos Gracias ¿Esa es la piedra luminosa de ahí está enfrente, Juan? Sí, Juan Vamos A verlo Aquí está, güey ¿A qué lado? ¿De verdad no? Sí Ajá, y unos zombies se estaban dando Perdón, perdón No me sintió No mames La rompí, güey Sí, sí Trae el polvo ese Que dejan ¡Ah! Ya tiro esta madre Mata a los michis, Juan Que estén en tu cama No pa' Ya tengo reparación, Vaca A huevo, pinche gorda mamona Está duro Está cien esmeraldas, Vaca Chingas a tu madre ¿El concha? Damele, concha Te sale gratis Espérate, si te pones en cuatro Dile Se prende el concha Una provocana, Vaca No te ven a tirar, güey No te sé, güey No, no es broma Ah, Veracos ¿Qué tal, GAS? ¿Quieres ver a GAS con tu Vaca? ¿O qué? No Yes Pelos Ya ve la foto de Yes Tú, Pelos A ver ¿Dónde me disparan, Juan? Ya lo vi La policía nacional ¡Hala, verga! Vámonos, Juan Aquí volan a mierda Ah, cabrón ¿Cómo este güey se metió? Desempawned Oros, Juan ¿Alguien se acuerda de dónde estaban los diamantes en contra? En Oaxaca, viejo En Perú Ah, se los llevó el Cher ¿Otra vez? Un zombie se los dropeó, viejo Un Cher Oh, tengo 33 esmeralda ¿Para qué sirve el esmeralda? ¿Para qué sirve, Conchu? Para comprar cosas ¿Qué sirve el perdió, tío? ¿Qué mojo? ¡Juén! ¿Qué funciona el perdió? Dame la piedra, Juan Dame la piedra, Juan Dame la piedra, Juan Tengo polvo Lo bueno es eso Oaxaca, agarró el otro quecha Dame la vaca, corta Ah, ten Dame lo que tus grasosas manos tienen Ok Arriba andaba tu tartén Bueno, mijo, bueno Tú dijiste Me estás llenando las bolas de acá Y así que ya ¡Ah, cabrón! Te las están llevando raro ¿Cómo? Te las están salivando, Rey Tráite ¡Ah, cabrón! ¡Una, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete de reparación! ¿Sí, no, Conchu? ¿Qué, güey? Conchu, ven, güey, ya está Tráite siete de reparación, verga Ven acá, Conchu ¡Ah, no, es una pared! No sé que era la catinación de la mora Ahorita nada, se me alcanzó para seis Ven, Conchu, ven, Conchu Ahorita te doy para que compren las demás Conchu, Conchu Así se crecen esas madres Las verrugas Sí, mon, pa' Bueno, ahí te quedas Tiene una jolota Ay, gané mal Tienes que ser el Conchu, no, pues Pero andaba jalando, joven, ¿viste? ¡Hanomás! ¡Hanomás! Me encerraron con la niña barbona A ver, ¿qué es esa madre, Conchu? Mi ajolote A ver, lo echo aquí a la lava Nada en lava ¿Chimón? Mami, son tan los demás Ajolote Estaba andando ahí, güey Ah, nomás Verbero, verbero Bueno, tenemos mascotas ¿Cómo se llama, papá? Poncha ¿Marcelino? ¿Pero el arco no se le puedo poner Reparación o qué pedo? Ah, nomás ¿Pero cómo lo puedo tirar aquí en el suelo? Chimón, ponlo como si fuera agua y sale ¿Tiene esta orgía de ovejas? Ahí te aconchó Luego atrás es 40 menos 18 Pinche vaca Reproduce las cosas Anda, eres topante Puedes agarrar todo Aquí hay más lana Aquí hay más lana Aquí hay más lana ¿Cómo, bro? Ves que se entraba y salía, güey Para romper las reglas Entonces Reparó el arco Poniendo otro arco ¿O qué? Chimón Ah, bueno Ven, güey Ah, dame libros de acá Para comprarlas Chimón, de hecho ¿Libros ocupas o qué? Libros Le cuesta una esmeralda No mames Deja, a ver si Ah, mira De hecho, un aldeano Mi perro, por favor Juan, ¿Dónde está el aldeano? ¿Quién es el alcibio? ¿A ver si desapareció este cuarto, pa? ¿Me robaron? Juan, busca el aldeano que te... Secuestraron los libros Este... Las camas No mames Y la caña que había recolectado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este güey, Juan? Ven, 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 Juan ¿Ves a este güey aquí? ¿El viejo está en la mina? Sí, güey ¿Ah, qué pedo? ¿Sí? Yo me arreguero el güey ¿Cuál es el que te vendía los libros, Juan? ¿Obsidiana? ¿Se desapareció, güey? ¿Obsidiana, viejo? ¿Me chingaron todo hasta los libros? ¿Van a dormir? ¿Es la lava, viejo? ¿Cuándo le echa agua? ¿Es obsidiana? Ah, ya, ya, ya ¿Me intenta buscarlo, Rey? Sí, sí, sé dónde hay Solo se puede picar con el de diamante Yo creo que el coche se la llevó, pa Ah, lo mejor Ah, me robé dos estantes, eh De esa madre Y a los aldeanos y las camas, güey Ah, dos estantes y dos camas, güey Los aldeanos ahí se quedaron, güey, igual Y murieron, no sé ¿Y a la caña, pa? ¿Su virginidad? ¿El va que ese güey la perdí desde que nació? Joyero Adquiero, gasto 30 esmeraldas como si no con aldeanos A huevo Duerme, viejo Eh, duérmanse a la valla Ah, ya, se avisa, enojete Pues no soy psíquico, mierderos ¿Cómo no, viejo? Ah, sí? A ver Alguien con su cama amarilla De la América Ni de general, papá Ey, te engorda No encuentro al vato que... Que vende los libros, güey Pero ten estas madres Rómpelas Bueno Déjame buscar al vato que vende los libros, güey Hay una pinche pelota verde que me sabe bien y me sigue ¿Qué es? Un... Es lampa, mátalo, lléralo Es que había un aldeano, güey Que el vato te vendía por una esmeralda Libros Andas, güey No me dejaste tus cosas Ay, busca, busca mis cofres Ya los llene casi otra vez No sé, el este, ¿ve qué? Por puta madre No sé, güey Ah, mira, acá hay una Esto es una de las estanterías, ¿no? Sí Pero no es de libros Pero no es igual que ese, güey Pero Está vendía el libro, vamos a ver Casi tienes libros, vaca, si no sabes, güey Pa' que compre ese vato lo de re... ¡Hala, verga! Ya se re... Los de Maussan, hermano Ya se reparó completamente la armadura De cañitas, viejo De cañitas, va Que citazo Faltan unos diamantes ¿Dónde está? Eso es lo que me dijo Disculpen No, maca No, maca Eh, no mame, ¿en quién vació este caldero? Seguro fue la morda ¿Y dónde lo encerró? ¿Es tu coche ahí? Aquí, por mi casa, güey En esa... Ah, ya los vi Juan, aquí están haciendo tráfico, esclavos La vaca es una... ¡Ah, chingas a tu madre! Este que te vende reparación... Ah, mira Juan, aquí está el vato que vendía toque de seda Aspecto ignio Ah, ok ¿No está allá? Simón, acá anda, güey Es el que te vende Reparación y aspecto ignio, güey ¿Está bien? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué busca? Toma un bolillo Ah, nomás Para hacerme una torta de bistec, mijo, güey Saca unos libros, concho ¿Ya nos pasamos, maitro? ¿Dónde están los libros, concho? ¿Dónde están los libros, concho? Aquí los tengo No, mamo ¿Qué pedo, viejo? ¿Qué pasa, viejo? Me ha metido un zombie, güey, estoy vivo, raza Ah, ya vi cómo la boca lo aventaron Ah, su puta madre, güey Me empiezo a mover de aquí, güey Dios, está aquí ¿Por qué no puedo intercambiar con este güey, güey? Ah, porque ya le compré todos los que tenía Ah, no, ma No espera un tiempo y se recarga solo Ah, sí Ah, después vengo por otros de reparación Ah, ten vaca a comprar ahorita, ves Ah, no sé si quieres ser de Pues yo creo que ahora nos voy a ocupar Unos dos, tres Tengo Tengo tres nueve Toma, pero eso es bueno, se los afongo y os va a hacer ¿Quieres libros, güey, de reparación? Y mampan, dejarlos Ven para acá, lléveselos A ver, échalos A su puta madre La verga, concha, lo compraste todos, mamón Sí, güey, pues yo no vendé Un zombicito, Razan, puto zombicito Oye, no, no Te lo va a quemar, güey ¿Dónde los dejo, Juan? ¿Dónde quieras? Tengo Se los voy a dejar en tu boca Tres noventa y nueve Ya mi armadura está completamente otra vez Tiene el chotter y mía Métala, verga Gracias Otra vez vamos a sacar, ¿qué es lo que? Esto pa' acá, esto pa' acá Todo esto, todo esto ¿Y cuántas comas puedo hacer? Cubas como veinte ¿Qué hace falta? Lana La queen size pop Uy, ¿se escuchan ovejas? Ah, perro, aquí hay horchata de ovejas Madre que ya Qué pedo, Juan, ahí se están culiando a una en una esquina, güey Que se va a cerrar Miércoles de ceniza Ey, el cofre de lente, ¿qué pedo? Juan, nos han robado un cofre de lente ¿Los llevó el panda, pa? ¿Qué panda? Oh, madre Chocos No, qué pendejo Ah, perro viejo, aminando diamantes Llevo veinte diamantes, ¿está bien? Sí, tiene el pico de fortuna, güey Sí, Juan, me dio una de fortuna tres Ah, bueno Ya los llevo porque tal vez muera Qué moña El viejo es inmortal Lleva a totem Va, 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 me aviento de la pinche huevo, ¿qué? Sí, aguanta Hasta como doscientos bloques, ove Ah, no, ¿verdad? Simón ¿Y aquella de pluma cuatro o no? No, no sé qué es eso, güey Revisan sus botas, güey No, la vaca me dio unas de víbora, güey No sé si eso se aguante No, Simón Ah, entonces era miedo, pa Juan, deje un pico herido ya, Juan, curalo, güey Ay, no, feo, mamá, mejor hay que ser otro Ah, no, mamá, me dio mi paneripollo ¿Qué? Un pico que me regalaste, pa Yo no le di nada, nomás le di la espada, güey Ah, neta, espada, güey ¿Dónde estás, güey? Me voy, ya estoy saliendo ¿Cómo voy a entrar a tu cueva sin la respiración, Pau? ¿Quieres entrar conmigo a minar? ¿Dónde estás, pa? Me voy, ya llevo los diamantes Vente, acompáñame porque ya es casi Yo muro dos veces ahí Ah, pinche enano me aventó, güey Bueno, es de mi tamaño, ¿no? Pero me aventó, qué culero Se va acá, se re de mi Yo ni lo toco, viejo Ahora me niega Ah, güey, no hay pedo de... Pero ahí, ahora, güey, ¿qué no hay bajada, güey? ¿Por dónde bajó, güey? Ah, güey, güey, ¿dónde estás, güey? ¿En la disque cueva, dónde te quedaste, Pau? ¿Pero no hay salida? No, en la... Verde Ven al pueblo Ah, sí, el hijo ya salió Sí, yo estoy acá, ven, güey, viene al pueblo ¿Qué, el hijo? Voy a morir, güey, voy a morir, güey Ahora, ¿cómo salió? ¿Pero cuál? ¿La primera o la segunda? Ah, cabrón, hay otra escalera de salida Alá, ¿dónde te llevé o dónde estás? Ah, estás ahí No, esa ya no tiene nada, vente pa' acá Cámara, concho, vamos a traer el cofre de lente, perro Ven al cofre, perro No tengo nada ¿Y el cofre de lente estaba aquí? ¿Pero obsidiana, para hacer otros? Voy a echar este cofre, Juan, voy a echar este cofre ¿Ya? Ya Ta-da, ta-da, ta-da ¿Si trajo obsidiana, vio? Ah, no, todavía no Vale Traje oro crudo, ¿eso sirve? Simón, trágalo Ocupo un chingo Oh, veinte Y ya Vamos, güey Pero pásenme el oro, Juan, porfa Claro, está ahí abajo Ya no hay, güey, hay cuatro Se lo nombraron Se roban los vinte de diamante, porras Yo tenía beca, pero se quedó en el cofre Ola, a ver Llévate los diamantes, güey Ponlos donde Si tienes obsidiana, hacemos otro Contra los michis No tengo Viejo ¿No tienen más oro? Ah, no, ahorita voy por más ¿Cuánto quieres? Ok ¡Maya, mía, marcar! Digo que no hay, hay seis Aquí hay más materiales, va En este trapo, feo No es oro Yo ocupo oro, viejo ¿No vamos a dormir? Te atraíte una cama, Juan ¿De quién son los michis del Juan? Sí, man ¿Qué man? Vente, Juan No los mates Ah, no más, Juan ¿Por qué te debaste de mi cama, güey? Ah, madre Ah, madre No necesitamos ahorita la del agua, Juan Sí, hay muchos respiraderos Corre Juan, ya van a salir de suerte Cuesta relaja Ah, no, se me olvidó agarrar mi relaja Ve por obsidiana, ve que va a pasar unos cofres Simón, perdón La tengo que hacer, ¿verdad? Que había una cama, no se lo robaron Ah, ya No te hago como las camas Desciende, Juan Desciende en chingas Digamos, Juan Primera parada, Juan Ah, es que sí, me muero Es la que se come el vaca, güey Sí, vaca No, pobre vaquita, güey Ehh No le da ansiedad Sino ya estuviera ya Le dan infartos, pero jamás ansiedad Eso es todo, güey Ese es el Pou, güey Le da pero infarto Ah, mi compito Juan, ¿te acuerdas qué es lo que debería de llevar las botas y todo? Para abajo Putiza, esta casa Simón, aquí en nuestro cofre. ¿Ya me viste? Ah, güey. Déjalo, hago. Ahora, Juan, hay dos opciones. No sé, digan. Tenían prácticas. Ponemos las camas con y yo. ¿Cuántos chunques? Ah, son tres. Primera opción, Juan. Esta. Ahí te va, gorda. Que aquí hay dos caminos. Ves que te mandé las fotos aquí. Oh, la mina de moría que encontramos. Trárate, güey. Amo a mí. Vente, Juan, para acá. Vente, Juan, para acá. Cinco lingotes más. Pinche gorda se acostó en mi cama. Ah, cabrón. Vente, Juan, vente, Juan. No, man, mis guacudas. Antes de cerrar la puerta se metió un pendejo, sonido. Está bien, para que te levantes, puta cerdo. Dorme, vieja. Ya, güey. Es la vaca. No, yo ya estoy durmiendo. Llévate. Tenemos 10, güey. ¿Quieres el pico, güey? No. Tenemos 11 lingotes, Juan. Oh, ven para acá, para dónde estás. No veo. Para allá a la derecha es la mortal. Y vente para acá. ¿Dónde es su mina, güey? Ah, no, tenemos 12, güey. Abajo de un manto acuífero, güey. No valió, güey. Ya me metí aquí en el... Juan, ¿te acuerdas que es lo que debe de llevar toda la armadura? No, seas mamón. Eres un idiota. ¿Por qué, vergas, no cierran la perra puerta? Eres un idiota, sí, güey. ¿Qué puta madre con ustedes? ¿Cuál le decimos, Juan? ¿O tú haces este y yo me voy al atreo? Juan, va que explotea tu casa, Juan. No traigo. Madre. Juan, es va que explotea tu casa, Juan. ¿Tengo? No. Carro madre, güey. ¿Qué vaca, güey? Eres la mamada, hermana. Todo, güey. No, no todo. Son unas cosillas. Nada más no tienes casa, güey. Hijo de la verga. Nada más tú. Hijo de la verga, güey. Aguasé, Juan, porque hay zombies. Eres un chizo. Voy al otro, güey. Perdí a tu madre, pendejo, si no cierras la puerta. Yo ni salí, idiota. ¿Cómo no, pendejo? Ah, Juan, ven pa' acá, ven pa' acá, mira. Antes que me vaya, mira. La madre contigo. No encuentro la verga. Aguasé. Vete. Ahí ya dejé un caminito, pero tienes que tumbarse en todo. Ahora. Guadale por aquí. Necesito agarrar el cofre que está aquí. Ah, mamón. Cofre. Me voy a las otras cuevas, Juan. Ahí vengo. No te mueres, Juan. Dime que ahí sigue la mesa del estilo. Miento. Uy, sí sigue. Esta, güey. Ah, no traes. Me hiciste, va, cara. Ah, viendo la mesa, güey, y de repente algo me explotó el culo. Ay. Pero en el juego, güey. Ah, esta madre, cabrón. Ay, no, así no se coloca, güey. Finche vaca. ¿Qué hace falta? A la verga, es que sí se perdió unos cuantos cuadros. Y el video. Pero las carreras está bien. Es lo que cuentan. Juan. Voy a hacer pociones... De... ¿Morena? ¿Es este tronco? Nocturna. Ah, Simón, pal, viejo. ¿Qué pedo es? ¿Es este tronco o no? Ah, es este. Simongo, soy un ser nocturno. Te invito, concha. Ah, ¿cuál cambio? El de regeneración de vida o salud instantánea. Tenemos variedad. ¿Cuál es más útil? ¿Cuál es más útil? Puedes dejar una. No, pa, 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 que si viene más. Pues es lo mismo. No, más que una se puede regenerar y otra cura vida al instante. ¿Cuál es más útil, compre? Depende de cómo juegues. La distantánea la puedes hacer arrojadiza, güey. Te la avientas a las patas, güey. Y te curas. ¿Y cómo hacerse arrojadiza? Más rápido. Con la pólvora. Tenemos pólvora, güey. Debería haber mucha allá arriba. Ah, neta, yo tengo pólvora. A ver, vamos a intentarlo. Las puedes poner flechas como las sepó. No, esas yo no fui, Juan. Yo también las vi de lejos, pero no, yo no fui. A lo mejor fueron las mierdas. Son muy pocas. Simón, porque no tenía. ¿Y dónde la hago concha? En la mesa esa, güey. Ah, neta. No, mames, pero te voy a tardar un chido en hacer todo eso. Ok, pusiste eso y cristal. Y tú por cristal, entonces. Como cristal, nada más. Ya, pues ven a donde estoy, ve a la otra mitad. Pero había dos caminos, uno hacia adelante y uno hacia atrás. El atrás tiene límite. El otro, estoy viendo que ya está ahí puentes. ¿Entonces fue la vaca? ¿Qué vaca? Puede ser, Rey. O Juan, alguna de pura visión insantonia. O esa mierda, visión nocturna. Quítalas, quítalas ocho, pa, y pon un tuburio. Sanga 2.0. Y yo voy a hacer una de esas. ¿Dónde está la piedra morada? Ahí es. Vamos. Ahí arriba, pa, junto a la experiencia. Mira, va acá también tu chingadra rompió. Acá arriba, va a decir. Oye, güey. Las chingas a tu madre que tú no cierras la puerta, perro. Vete a la... 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita puedes ir a la verga tuya. Eh, sí, ya me lo estoy chingando. Ya no hay penecillos, güey. Pero los tragas todos, cabrón. Yo creo que con 13 de cristal ya se hace. Putas calajas. Que rompió arriba, a ver. Un de ahí penecillos. Ok, ahorita lo reparo. Dale, pedejo. Ah, ¿de los del agua, pa? En los cofres de arriba yo llevé. Ay, qué pendejo. Se ganan putas calajas de mierda, güey. Esa cocina es la madre. ¿Entonces no tenía que hacer esa mina, güey? No, está explotada. Ve si quieres... ¿Vamos a la izquierda o a la derecha? Vamos a la izquierda. Bueno, arriba de las puertas que pusiste, Juan. Déjame, robo esto de aquí. ¿Tronco o cristal? De las de atrás. Ah, no te voy a decir. Tengo que estar a la verga. Pero regresaré y voy a ir. Voy a poner el cristal. Te voy a poner el cristal en el culo si no me dices, mijo. ¿Quién encontró obsidiana, viejo? Ah, no. Mira, güey, encontramos, güey. Allá arriba, güey. ¿Dónde? Ah, sí es cierto. A ver, deja, güey. Te creí bien de que hay. ¿Conche, ya no tienes baldes? Hay mucho hierro. Acá en este cofre, idiota. Con tres de hierro se hacen, güey. Sí, ese, pero ya había hecho uno. A tu lado. Este, pa, no te quisieron dar. Yo les daría a las mamás del consultor. Lo único que te vas a dar va a ser un puto grosero grosero grosero. Juan, ¿a quién más nos está protegiendo este cabrón? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, perfectamente. Ay, hay otra que me está yendo, güey. ¡Cámara concho! ¿Qué quieres? ¿No se supone que los putos gatos mantienen alejados de los creepers, güey? ¿Se supone, güey? Che, gato mierda, lo voy a matar a la verga, güey. ¿A qué pedazo quiero meter a su gato? No, no, no lo haces, no lo haces, es porque no lo haces. Mira, güey, no me estás provocando que si lo hago, no vas a saber qué bonías. Juan, ¿viste cómo te... Ay, cayó, no cayó, no cayó. Ya prendía. No mames, mató a tu gato, güey. Ah, no, mames, colero. Es el de afuera, güey, el que... No lo niegas. No, no, lo ha matado, aquí está, güey. Oye, que vivo el hijo de perra, güey. Hasta que Juan me promete inmunidad. 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 ¿A huevo? Juan, ¿dónde está el hierro? Abajo, pa, Juan. ¡Es un perro ciego, ahí está, pendejo! Bueno, puta gorda. Ah, como chicas, perro de gracia. A ver quién se muere primero, puta cerda. Ah, se estoy cacheteando, Juan. No, mames. ¡Ven, hijo de tu puta madre! ¡Ven, hijo de tu puta madre! Adiós. Saca aquí, concha. Yo estoy vinando, puta madre. Ahí voy, Juan, ahí voy. Chau a tu culo. ¿Aquí está lo que quiere el concha? ¿Eh? Ahí firmo. No, ¿por qué crees que no he parado de jugar este pedo? ¿Bajamos? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pusa mal un cristal! Vale, verga. Segundo round, por la... ¡Ahí va, no está chingando! ¿Dónde está el hierro? ¡Ahí está, pendejón! ¿Dónde está el hierro? ¡Diablo! ¡Vaca, busca la... ¡Wen! ¡Puta madre! 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 ¿Aquí en la casa? ¿Qué te necesitamos más, güey? Déjeme. ¡Ah! ¿Cómo se llamaba esa madre? Verga, pero... ¿Qué puerta es la que... ¿Quieres bajar, Juan? Tengo este... Ah, la normal. ...del ese pendejo. Para que vayas a clara, eres en putiza. Presta. A ver. Presta. Esto pa' acá. Espérame, me gusta. Me gusta, Juan, me gusta. Chévelo, hijo lacra. ¿Para tan? No, matos. Llévate el diamante. Ahí está. Como si nada, mijo. Como si nada. ¡Fala, verga! Tente de diamante. No mueras, Juan. No mueras, Juan. A ver dónde lo vas a lanzar. ¡Aja, perro! ¿Qué hay, Juan? Ah, es cierto que aquí hay... Sufrimiento y ansiedad, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no, sí! Hay otra pendeja, güey. No, ok, falta uno. ¿Neta? Hasta es de T-1 Zombie. Aquí había perpitas de hierro. Ahí está. Estas callejón se ha raro. No sé, arriba no se ve mucho. Ahí está. Listo. Amo mi raza, güey. ¿Encontré los saqueadores o qué? ¿Los mato? Pues sí, güey. ¿Qué vergas quieres, mijo? A ver, ábrete a chingar a tu madre. ¿Qué vergas quieres, mijo? Bueno, ¿te acuerdas del capítulo de Capitanaza donde pelea contra el enano más grande del mundo? Ah, sí, mon. Pues la vaquita. La vaquita es el enano más grande del mundo. Finche vaca gigante. ¿Nada más viste vaca? No. No estaban completas en este Amazon. ¿Qué chingados quieres? Cuidate que nos quedó una cuba arriba, Juan, para explorar. ¡Hala, ver! No, güey. Aquí va a estar la obsidiana que quiere el concho. ¿Qué es esto? Espera. A ver. ¡Au! Ah, aquí. Mira, güey. Mira, güey. Ahí puedes nadar, güey. Concho, ¿cómo es ese? La debes llame. A ver. Y con la zanahoria dorada, acá. A ver, güey. ¿Viste cómo te grito, carna? Pinche vato, güey. Que no entiende. Igual que su pareja, el puto este. Quítate a la verga, si no quieres que te remate a la verga. Ven los velos. Pinche vato. Ya no hay nada, güey. Alhumorados y putos. Venga, tu madre. Tienen todo, güey. Tienen todo. Venga, dos que eres, mijo. No te peleen, mijo. Cabrota la verga, entonces. Chilatín, ni tu mamá te ha de querer, mijo. Por eso que... No, no te quiere, güey. La neta, eh. Es una cometa, güey. Alimentado. No. ¿Por qué? Para llevarnos el magma. La verga, ¿con qué me quemé? Ah, voy a tratar de llevar la psiliana de ahí. Qué pedo. Ay, pendejo. Oh, ya hay más pelaje. Le abro más, Juan, porque va a dejar más agua. No, ya canto. Ahí va más. Como Patricia, tonterías. Yo le abro un chingo, Juan, a la llave, ahí va todo, ahí va todo. Ah, ven a defender el... No, mames. Vamos a meter. Ay, uy, por qué aguanta. Sobrevive, Juan, no puede ser. Ya, lleva uno de obsidiana. Hijo de la verga, ya la iniciaste. Sí, güey. Es la primera. Ahí voy. Ah, bueno, son fáciles. Aquí si pico, sí me voy a la lava, ¿verdad? Mira, güey. ¿Más? A la verga, más. No, mames. Era una trampa, Juan. Era una trampa. Una trampa hermosa. Aquí es la viejo. Encontramos diamantes, pero cae un chingo de agua aquí. ¿Dónde están estos gotas, güey? A la verga, ya casi los mataron. ¿Dónde están, güey? No lo sé, güey. Ni siquiera me aparece el asalto. A la verga. Ah, es que aparecieron aquí con mis aldeanos, güey, en lugar del pueblo. Estás bien, güey. Ven aquí para mi casa, güey. Están acá. Ah, sí, aquí ya me aparecieron. Ya los vi. Orale. Está bien. Entonces, ¿esto ya está explorado, güey? ¿Dónde estás? Esto no está explorado. Ya voy. Ja. Un machado. Aguante, ya me ha perdido. Ah, ya vi. ¿Ves dónde están los diamantes? Dale por ahí. ¿Dónde está el último, güey? Ahí te quiero, güey. Baja, puto. Ven. Y sube. ¿Encontraste otra? No, mames. Es el mismo pinche minero del mundo, güey. Vamos a acabar esa, Juan. Esta nunca voy a acabar, güey. No, regresate, Juan. Luego la exploro. Vente por aquí. Ya me esfugaste, güey. Muy buen, güey. Deja, pongo una antorcha. Para que me acuerdes. Ponle como tres, para que te acuerdes. Y nada más me quedan. ¡Ay, cobrún! Me quedan esas. Ay, ¿quién inició una guerra? La vaca, pa. Ah, ahí están las brujas, güey. Móntalas con bateo. ¿Para qué, güey? No sé, güey. Para que salgan las mejores cosas, creo. Pero no se está nada bueno. El azúcar y eso. Se me ha ido con caña de azúcar, güey. ¿Para qué chingas de aquí? ¿Qué te da el azúcar, güey? Eh, poción ni fuga, poción ni fuga, botella de cristal, pólvora y azúcar. No quiero morir, güey. Están igual de gordos que tú. Ah, tú vas por ese. Ya te decían atrás de ti, colgado. ¿Dónde están los demás? Hay varios. Aquí en una esquinita. Tienes que ir tú, güey. Uy. Queda uno. Pero es que si voy se va a caer. Ten cuidado, güey. Ten cuidado. Hay un esqueleto. No, esto va aquí. ¿Dónde? Polvo de pedra brillante. ¿Ah, ya viste el colgado? Sí, es el que te decía. Pero ese sí se va a caer, ¿no? No, si le hacemos el carrito. ¿Le hago uno? ¿Le hago uno? Ya lo hago. Vamos por detrás de tu casa. Esco de su puta, güey. No, mis. Me la dieron un libro, güey. Alguien me la dio un fecha. Irrumpible y atracción. Ah, esta pendeja. Ponte la como último recurso. Cerca de tus... De tus ítems. Ah, ya están, güey. Que la lleve, güey. Te permite nadar en fuego. No mames me envenenar. Yo te aviento las diamantes a la lava. Traigo dos toribios, güey. ¡Ay, güey! No mames. Me morí, vaca. ¿Te moriste? Sí, güey. Me atoré. Estaba envenenado, güey. Y que... Aquí en el agua, güey, había dos del hacha. No, tres, güey. Del hacha. Y me mataron. Son de parte extremo, güey. Ay, puta madre. Los mares voladores cuentan como enemigos. Nos van a matar con ese imposible. No mames, como maman. Uy. Van a estar arriba en la montaña. Vaca, ¿tienes libros de encantamiento? ¿De encantamiento o encantados? Encantados. ¿De los dos? Algunos, ¿por qué? Los va a robar. Así es. No tengo... En el cofre, güey. Los traigo aquí, los míos. Los detalles, a ver, güey. ¿De atrás estoy yo, acá? Como que atrás mío, güey. A la vez. Míralo, güey. Ni me ataca, güey. Infinidad. Ahí, ¿a la vez? Sí, mono. Lirio, esa mierda. Fuera, 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 fuera. Oje. Pues dieron un libro bueno, güey. Y rompió ley esa madre. ¿Qué falta, güey? No sé, menos si quieres a la derecha. Así como va el caminito. El caminito. Pensé que me iba a dar cuadra. Solo que yo no traigo, güey. Este... Bueno, crecen las verrugas, güey. ¿Sabes una cachetada, pa? Conseguí más tótems, güey. No se ven, ¿verdad? Te da un puta gorda de que tú utilizas esta madre. Cuando te agachas, güey, no te puedes caer de las barras. Sí, uno, dos, todo. Bueno, esa está cabrón para mí. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste, güey? Pedra de polvo, minasas, azúcar y bla, 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 bla. ¡Amo a mí! ¡Amo a mí! ¡Amo a mí! Viejo, viejo, cienes de vicio de nocturno. ¡Ajá! Vamos por esas, güey, para ver. Por unas noches a las tangas, va. Olvídelo, viejo, olvídelo. ¿A qué pedo, viejo? Si quieres ya llevamos los diamantes, güey. No, es que hay que caer en las antorchas. No, es que a mí no se la rapó. Solo que ya no me acuerdo cómo llegamos. Y la moda, ¿qué hay más, güey? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No camines así, güey, te vas a hundir un lava una vez. No, 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 no. Porque es inmortal, güey, con el toque de mi armadura no la celana. Exacto. ¿Qué celana andas pelando, pinche vaca? Ahora quién, ahora quién. Te voy a dejar una vida, güey. ¡Fuck! Eso es todo, compi, vaquita. ¡Ay, qué asco! ¿Hoy? Ahora, ahora. Quiero, pero, pinche morrer, dice que pasa de 20, no mames. Ah, pues tú dile que sí, vaca. No mames, esa madre lleva para la muerte. ¡Ah, chale, güey! Estos viejos andan borrando de la gente mayor. Sí, mamá, pinche vaca, culera. ¿Por qué estoy viejo, güey? Sí, viejo, güey. ¿Y ahora lo ignora, viejo? Sí, mamá, ya. Ya eres mi amigo, la vaca. A la verga, este. ¿Sacqué la del grupo, viejo? Vas a copiar. ¿De qué hablo, viejo? Ah, no mames, ah, no mames. Lo puso soft boy, viejo. Soft boy. Chilejo soft boy. Oye, concha, ¿tú no eres fuck boy como tu primo? Y me atacaron. ¿Ya se atacaron las antorches? Sí. ¡Wen, cabrón! ¿Esto es una trampa? ¡Wen! ¿Qué haces, concho? Ten, Juan, llévate la decisión más te sigo. ¡La madre! Quiero un puto pico de... Toque de seda, güey, que no me sale. Ah, va a ver, pásalo. Hay un libro de toque de seda ahí en... Ah, mira, aquí me tocó toque de seda. Ah, pues no tengo nivel. Ah, chulo pendejo. No, 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 no. No se ve nada. La madre me da el toque de seda solo, güey, vale, güey. Va a ser gol de espinas. Chueve, que es el huevo. No se vea, gente. Perdón, Juan, último recurso de esa botellita. ¿Semani? La de respirar bajo el agua, no. ¿Igual contra el fuego o no? ¿Así me dijeron? Me la vendieron Gucci. A la de ti, a la de tu sabonería se van para todo, güey. Ah, voy a echar tres tranquilitas. Hay unos pipazos, no? ¿También pa? ¿También? Andan fumando el diamante. No crees esa mierda, vale, bebé. ¿La vaca? No saquese para los lados. Lleva aquí ya. Gazato, madre, mijo. Hijo de tu puta castrosa, madre. Pinche vaca. Lo matamos, ¿eh? Lo matamos mejor, mijo. Ah, este es el camino. Ya volvemos. No pelas la verga. ¿Dónde vas, güey? Pa' acá. La viene. Ah, no, mano, el camino, güey. ¿Qué haces, puta, guato? Ay. ¿Qué? Ya está, güey, me metió una calavera. A la verga, así me di, güey. A la primera. Cosa roja. Te estás dando, puta. Chiva. Chiva, carra, güey. Ya salí, güey. Ya salí. Ah, le falta irrompible, güey. No, creo que se vio otro, Juan. Atrás de ti había una de agua. Sal por ahí. Bueno, mira. Ah, no. Esa es la super cuevota, güey. No, no, güey. Es la nueva. Sí, aquí está la entrada de... ¿Qué hice? Viejo, ya salieron las dos primeras de visión nocturna, ¿no? Ahora sí, ya puede. Ahí voy, pa', ahí voy. Ahí vamos, diamant pose. Ah, perra, güey. ¿Ya consiguió obsidiendo, viejo? Ya, llevamos dos. Nomás me necesitamos como veinte o más. ¿Para qué paro? Manta, concha. Se nos pararon las velitas. ¿Para no lo paro? No, man. ¿Lopa dónde lo paro? Sí, ya no sé qué iba a ser. Ah, perdi. Ah, cinco. Arriba ya, güey. Arriba ya. Se supone que venía todo Super Cueva, ¿no? Veníamos de ahí. ¿A qué? Ya, güey. Ah, es aquí, güey. Experiencia. Es aquí, güey. A menos por esta. ¿Pero y luego? ¿Dónde te fuiste, güey? No encontré oro. No, no. Debe que haga la salida. Y oxígeno. ¿Ondra? ¿Ondra? ¿Cómo hay? Una grieta. Ay, mierda. Ah, ya. Mierda. Ah, esto está bien. Ya, viejo. Ya, ahí. ¿Ya está, pa? Ahí voy, ahí voy. Diez pesos. Baratísimo, pa. ¿Encontré otro pueblo, Wanda? Voy a saquearlo, güey. Voy a saquearlo, güey. Acuérdate que nos faltaron caminos. Voy a saquearlo, güey. Acuérdate que nos faltaron caminos. De la derecha, esa cueva gigante. Hay el manto acuífero. Dos al tres. Ah, no, mami. Ahí está robando mi experiencia. Güey, que amada. Mi manto acuífero. Corre, yo viaje con el ojo de él ese, güey. Es la obesa, Juan. ¿El Poe no está aquí? Está pendiente, Juan. ¿De qué lleno es el juego, güey? Por esa cascada, Juan. Por esa cascada. No usan el cobre crudo, ¿verdad? Y botellas Todo hacia arriba, Juan, todo hacia arriba por acá Y aquí está la salida Oye, ya empezó el concierto de Repo Los meros tumbados, luego por acá Ahorita el Vaca se va a poner a zapatear, hijo Echate un tumbado, hermano Por acá, Juan, por acá Por acá Luego para abajo, Juan, y caes aquí Me esforcé, Juan, en mis cuevas acuáticas Ya no llegas al final, Juan, eh No, ya viste que encontré otra Con le faltaba espinas Juan, ¿dónde hay un casco? Arena, Juan, ¿una casa del coche, pa? Espero que no se sepa construcción Minecraft ¿Para acá, Juan? ¿Goti, pa? Mira un cochinito, Juan La mataste Ah, su madre, esta está buena No, ya Te ayuda de... No, ya te salió ¿Qué rarquía la vaca? Regálame, Jota, regálame, yo necesito caída de pluma ¿Lo conozco? ¿Qué güey? Todo, papá, no te lo... Nada, güey, nada, todo está muy bien ¿Qué? ¿Qué notas a ver? El piso, Juan, es otro Ay, no más Aquí está No más es ese Che, vaca, disexica, disvea Y Daltónica Ah, sí, Daltónico, sí Mira, Juan, salió esto de chido, güey Ay Aquí están los diamantes, Juan Mira cuántos son, güey ¿Cuántos sacó, viejo? ¿Están, güey? Sí Tiene que pagar a Juan ¿Viste ese, viejo? Me tiene que dar el 20% de tu dinero en genero Puta, man, deja de moverte, gorda Ah, no Está bien, pinche gorda, agarra eso Watch ese libro Dame el de caída de pluma, perra, pobre Caída de pluma, cuatro Protección, tres Fortunado Ni antrópodos, cuatro Aguas revueltas, dos A su puta madre Y solo supiera que hace más de la mitad Dámelo, güey, dámelo, güey Acá están, güey, aquí están A ver, a morir, banda Cuatro mamón ayer A mí no Hijo de tu puta madre A mí no Bueno, la coja no tiene que ir, güey Mira, ten, pendejo aquí dentro de pluma No, deja, voy a hacer el último explorador Ven para acá, pedazo de mierda No te sientas, chas, güey Hable mierda de esto Sí, a ver, déjalo unas y voy ¿Qué pedo? ¿No se han dormido los camarenos? Buscártelo acá ¿Ya estás dormido, Ray? Chaca, mentiroso Chingasato madre, si eres tú No mames, nada, duermen que vienen zombies Vale, vale Oye, vaca, la neta Esto es de rigor, güey Es que ya no hay camas, se lo robaron ¿Están putas de tanto burling? ¿Dónde estaban mis camas? Péseme una camada Ah, sí, mamá, cuéntate aquí con Juan Yo traigo una Che, hazte pa' allá Hazte pa' allá Vaca, ¿por qué te pones en medio? Yo ni siquiera estoy ahí, mamón Che, vaca Madre, Juan Venga, viejo ¿Y por qué no te quitas? A ver, voy, voy Déjame hago una Center Cheese Eh, ¿dónde está todo mi pinche Carbón? Carbón Corta marina Empalar 5 Lealtad A ver, pregunta lo que me ibas a regalar Para que gane bien cricosa en las cuevas Hija, a ver cómo se hace Una hoja de Madre, güey Con polvo de blaze No, me llevo dos reyes Ahora no ¿Tenemos polvo? ¿Así es? Sí, en la destiladura esa Acá ven que polvo Ahí está Nomás llevo a ti, majo Ahí está Puta madre, güey ¿Por qué no me sale ningún puto irrompible? Te odio, Juan No me sale ningún irrompible ¿Cómo te dije, hijo? Ya, ya lo hice Su puta madre, cabrón ¿Qué es eso del vaca, Juan? Su puta madre, güey Ni un puto irrompible de mierda Aquí las orejas Oh, mira un tridente Se puede encantar un tridente Su puta madre lo que sacó esta madre Sí, mamá Mamá, ya se volaron los de reparación Puta madre, cabrón ¿Cuántos quieres, Juan, para que te lleve? Para mí, para mi hijo, Juan Lo estaba guardando y ya nadie ¿A todos? ¿Ya te los volaron, Juan? Sí, mamá Ya no, se me voló uno para mi pico, eh Eso se me ha dejado sospechoso La vaca Che, yo ya tengo, mamón Es porque te di como 15 Por eso, güey Tienes de ver Perdón, perdón, aproveché la oportunidad Y ya tengo toda mi armadura, Rey Y ya tengo tres de sobra, también Para que chingas, voy a caer los tuyos ¿Ya se robaron los picos, Juan? Que no vales ¿Quieres un nuevo? No La madre, cabrón El puto irrompible Ahí los stacks de diamante Vamos a los guardemoy Aquí dejo un pico Que ya se va a morir Lo tiro el fan Este que se llama Nomás tiene irrompibilidad, ¿no, Juan? Sí, man Es el primer pico del viejo, ¿no? Y te burlas, pinche Esos viejos se burlan Sí, mamá Está burlando, Juan Ah, cierto, viejo Tenga esta mamada, mira La neta sí Ay ¿Sabes qué? Uno por uno Este está más chido A ver Y además póngale la fortuna atrás No, manés, güey No sé ni jugar a esta mamada Dice que le puso fortuna ¿Lo voy a ir a empeñar? A ver cuánto me dan, hermano Igual me encanta Ese me dio la vaquita Ahí lo dejo Ahí guárdenlo Dejen, voy a explorar más Antes de que me vayan A ver Oh, está bueno Llévese la de este ¿Se me honra? Sí, pa, me llevé este No, no falta fortuna Me llevé dos, pa Sí, pues te digo No le falta fortuna Pero pues ya hice el mío Ya tenía esta reparación No, mames El florcista ya creció, güey Bueno, a ver, a ver Yo quiero ver, yo quiero ver Aguanta Uy, vale, ya las quité, güey Eres un idiota Yo te he estado estazada Con fortuna Esa no sirve la fortuna ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pone Así cierto Idiota Tenemos Dos olingotes Juan Y la Mesa de crafteo ¿De crafteo? Ay, creo que la volaron También Fue el vaca, pero había otro en la esquina Atracción A correr Puta madre ¿Quién fue el pendejo? Yo, ¿qué? Oh Se sintió Bésalo, güey Lleva como sexual Corre, cabrón Corre, Juan Corre, Juan Deben, sigue Caballo homosexual De las montañas De las montañas No, es que estos son de pura visión nocturna Pal viejo, pa ¿Qué pasó, Inferlana, molestando? Ya están casi todos yendo, Juan Un excepto las de respiración bajo el lago Se nos acabó la vaca, güey Che, vaca, vara, güey, vaca ¿Qué hablas, pendejo? Ah, ya Estás chingando Ah, no, ma Si te hacemos en puta Ah, madre Puta ¿Qué? Te hacemos en puta No, güey Es que me en puta esta madre Porque no vamos a pasar Un rompible a tres, güey Mételo en las puta Puta madre A ver, Juan ¿Cómo de ti está, Juan? ¿Cómo? Madre, cabrón No sale, no sale, Juan Puta madre Échale ganas, vaquita Esto, Juan Esto, Juan Esto, Juan ¿Qué hago, hambre? ¿Dónde puedo brincar? Aquí Afilado a tres chingas A tu puta madre Hambre, hambre, hambre Ahí está, pa Ahí está, pa Ah, no, memes Un corazón y medio, pa ¿No serás? ¿Esto serás las nieves? Ah, el de las nieves Nieve de limón Uy, ay, ay, este Es nada de guanabana aquí, güey Es que arriba tiene el hijo Mi pana, todo un empresario Y ahí está mi cartel Le vendo nieves, mira Saca otro de caído del pluma, güey, alguien ocupa Se ve la riripo, se ve la riripo Bueno Ya no hay un poco caído de pluma, Juan ¿Y el viejo? Salió otro, güey Ahí verlas dejando pa' que Están en la otra bien perra ¿Qué pasó, güey? ¿Ya te fuiste, güey? Ya, yo estoy otra vez aquí Y... ¿Qué pasó? ¿Diojo ya se lo adicto a picar, o qué? ¿De quién no? ¿Te va a gustar? ¿Qué pedo? Oye, concha, ¿cuántas gordas llevas? ¿Las que te imaginaste? No, pues no casi nada, güey No, no, man El viejo, ¿no tienes helada de fresa en una de estas? No Mira, Juan, ya en con otra cueva ¿Usan el Betabel? ¿De él? Güey, yo nomás iba a minar una cueva acuática Y me encontré con esta mamada Ah, suertudo el viejo Sí, mamá No hay ni una cueva ¿Qué es eso, güey? Más cuevas ¿Te acuerdas que salimos y encontramos una cuevota? Ah, hijo de tu puta madre Pues eso es lo de arriba de esa cueva ¿A los memes? Razor, Enderman, aquí lo muerto Son dos razas Son tres razas ¡Aaah! Sí, Juan ¿De dónde lo saques, concha? ¿Del aldeano, pa'? ¿O golpeas, concha? Sí, man La madre, Juan Solo ocupo uno más de irrompible Che, va ¿Te acción al fuego y maldición de atadura? ¿Qué es eso de maldición de atadura? Ah, es pa' la armadura Pa' que si te la pones No te la puedes sacar nunca ¿Ajá? ¿Ata que se rompa? ¿Hasta que te mueras o se rompa? Tranquila, pa' que algún día vas a salir, güey Ah, ya vamos a salir Ya salió uno, güey Pero después de que falta otro Puta madre Solo ocupo uno, güey Uno que tenga irrompible, güey ¿Qué se supone que debe llevar los pantalones, Juan? No sé Creo que nada más puede tener cinco hechizos Tate a chupar Concha ¿Qué es eso de su espalda que debe llevar? Concha ¿Qué concha? Entonces, espinas 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 No hay espinas tres, ¿verdad? Cuatro, güey Cuatro Mira Oh, pues no, sí, sí hay Espinas tres Cabrón, pinche viejota ¿Qué pedo, güey? Ok, si sacamos espinas Ah, no, ya no tengo libros Dejame por más arlas Hasta esta anterior Ahorita la verga, Juan Chale ¿Te acuerdas una vez que me vaste un video, Juan? De qué es lo que debería de llevar No Pero eso sé cuánto fue, güey Ah, eso no sé La madre Ya se durmieron pa' que quiten mi cama ¿Ya? Ya, viejo Ya se hizo de día Ya se despertó, viejo No, mami La media es Hachas, achas, 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 achas Eficiencia Maliciendo las aigalas ¿Ahora dónde estará el pendejete Que vende las estanterías? Simona Ah, nomás Tenía una Mira, este vende ha caído de pluma, Juan Vamos al otro Ahorita lo League Turullo Fó ös Y ¡Suscríbete! Ahí estaba ese wey Pobre Gael, si viste estrada en la que lo invitan No, porque fue cómplice de Poe en la explosión del otro juego Fue papi y Poe viajó a Cuerdasai Y Gael cómplice por ver Fue papi y Poe y Gael, ah perro Se mueve un pinche trío raro Si perdón va a caer esto carnal peor ¿Qué pedo con tus hermanos? Es como que me caiga muy bien que digamos El Poe o el Papi Ok esto para acá, esto para acá No mames Ok eso si Ok Soy el mejor bañador No mames No mames No mames No mames No mames Si No mames No mames A ver si en este hay más diamantes. Lo mientras hay un putaro de hierro. 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 Por ese tío que se va a armar. Los pericos jefe, no los pericos. No, 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 no. Estaba tan vergas la peda que me dieron un hecha de hierro. A ver con arena. En el tangas pa. En el tangas pa. ¿Tienes fotos del barcito rey? Simón pa. ¿Por qué? Para que vayamos pa. ¿Cómo? Pero de ti con una gorda ahí. Sienta en tus piernas pa. Que te está ahogando. Un muleto pa. Decía chicheño. Que se le agrede el plátano. Está high. zalma. Otro. Escoosa. Te它的 mal крупas po. ¿Dios qué viejales? El chico. Gamedo. Chorra. ¿Quéacăjas? Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji. El que colesterol te carga el vaca Ya se murió No, que pendejo estoy Un pequeño error Con la novedad de que ya no hay pociones ¿Por qué? ¿Has borrado el concho, pa? Me va a partir toda su perra No, concho Teclo, a conseguir netherite, hijo, no mami ¿Eh? Voy a conseguir netherite, no mami No sé qué es eso, güey ¿Para que su armadura sea negra? No, ¿como mi alma? Como el pack ¿Como el pack? ¿Qué haces, vaca? No, 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 no Al fin me salió un irrompible, Juan No mami, ¿cuánto tiempo llevo? Al fin Quítate a la verga ¡Este pendejo! ¡Ay! Ya, nomás le faltaba irrompible a mis pantalones, güey Y eso sí Ahora van esos ¿Y el Minecraft? Irrompible Las botes ya están, güey Protección 4, agilidad acuática, espinas, calle de pluma, irrompible y reparación ¡Ah! ¡Qué envidia ver esas botitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! No, a ver Me falta un irrompible, Juan Olvídalo ¡Qué la verga! ¡Puta madre, cabrón! ¡Puta madre, cabrón! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Puta madre, Juan! ¡Quiero llorar, Juan! ¡Quiero llorar! Nunca lo pago Bueno, deja, sigo viendo el video, güey ¡Hola, criaturitas! Simón Estoy viendo ¿Cuáles son los mejores encantamientos para las armaduras, güey? A ver Para ver si están bien o qué show El día de hoy vamos a hacer metanfetamines La copa llena ¡No! Debe conocer que la vaca pase de extra larga ¡Ah, no mames! ¿Las calacas se trepan a las arañas, raza? Simón, viejo, mamón Se le estaba gargando a gente Inocentes Y así nace el vaca, güey Vale, vaquita, mamón Todo un hombre Pero de la cruza de un puerco y una niñipo ¡Ja, perra! Es europeo Pero a ti te late así, concha, ¿sí o no? ¡Ja, ja, ja! Ya ni te conozco A mí no, pero al vaca sí, culo No ¡Ah, chévaquita, nigga! ¡Pinche conchita! ¡Miau! ¿Para qué sirve la concha de Nautilus, conchu? ¿Para nadar bajo el agua? ¡No mames! Respirar y ver y todo ¡Ahí está viejo, llueves esa madre! ¡Vapá! Le damos Pero tienes que construir una chingadera que no me acorde ¡También tú, mamá! ¿Por qué lo hacemos al viejo así? ¿Qué te hizo? ¡Cálmate, no! ¡Cálmate, no! ¡Eh, el viejo! ¡Cálmate, no, concho! ¿Quién puso betabel aquí en vez del trigo que había? ¡Concha quiere comer betabel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puro yerbalay! ¡Oye, oye! ¡Curas el cáncer, el concho! ¿Y las vacas que estaban aquí? ¿Qué pedo? ¡Las tragó el vaca, güey! ¡Pinche caníbal de cagada! ¡Y las papas y las zanahorias! ¡Pinche saliendo! ¡Mátalos, güey! ¡Ah, de veras, güey, se chingan los cultivos, eh! ¿A qué quieres estos güeyes, güey? ¡Nomás puedo para que el pueblo esté vivo! A ver... ¡Chinga, en esa cueva ya no había diamantes! ¡Cuántos ya nos llevamos todos! ¿Cuántos fueron? Como 100, ¿no? Ya va a ser de noche, van a correr, correr. ¡Pinche! ¡Pinche que juegan las maduras está bien! ¡Pinche que juegan las maduras está bien! ¡Pinche que chiles, güey! ¡Ya nomás falta ponerle lo irrompible a la pechera, ya! ¿Qué es su naturaleza, concholes? ¡Cuí, cuí! ¿Es su naturaleza? ¿Cuándo entra en peligro? ¿Cuándo entra en peligro? ¿Es cierto, eh? ¡Qué chilla cuando tiene hambre! ¿Vos serás el quinto virus, pa? ¡Simón, pa! Te voy a decir algo. ¡Madre mía, empezar! ¡Buena puta vaca! ¡Lárgate! ¡Lárgate tú, mijo! ¡Paro! ¡Juan! ¡Juan! ¡Huevos! ¡Muevos! ¡Puta madre! ¡Juan, ayúdame! ¿Por qué te pusimos vaca, vaca? ¡No sé, güey! ¡Está bien barrado rano! ¡Ah, no va! ¡Para qué chingados! ¡Quiero poder! ¡Para qué chingados! ¡Tú y tu libro! Pero... ¡Venga, si tu madre, tú y tu libro! ¡No es por eso! ¿Vas cayendo vas a hacer esas camas, güey? Sí, güey. Ahorita voy a ir al Nether. A sacar más medres. Dios... ¡Suéyame, güey! ¡Ey! ¡Déjalas ahí! Dios... ¡Bueno, Juan! ¡P sola de tu puta mato! ¡Va a matar, güey! Si falta una, eh. ¡Tu cachorro ya me está rotando, eh! ¡Bobina, bobina! ¡Mira, Juan! ¡Si falta una cama, güey! Te voy a matar a este perro, güey. No, no, ya, córrele. No, no, no te chingando. A que me la robes como siempre, pincho. Ah, chingas a tu madre, güey. La otra vez sacaste un chingo, güey. Ni siquiera me diste uno, güey. Juan, llénalos, Juan. A que vas y chingas a tu madre. Qué vaca recorroso. Acá están. A que vas y chingas a tu madre, tú también. A las llenas solo dale dos y esto que está a la mitad de una. Chico, encha también saliste. Puto, viro, va a ver quién está de tragar. Aquí, Juan. Aquí entra. Abajo, a la derecha. A la verga, güey, ya no falta uno, falta uno, güey. A estos dos, dos tics. Otro. A este también, igual dos. A este uno. Lealtad, chingas a tu puta madre, tú lealtad. ¿A qué te hice, vaca? Acá, metí, güey. Ya, pon las otras. Diz que ya lo estoy hablando a usted, viejo, cálice. Ah, no, man. A qué pedro, viejo. La cámara, vaca. Chingas, ¿quieres, verga? ¿Vas a ir al negrero o no? Oye, no, güey. Quiero sacar la pendejada esta de rompirla y ya. ¿Estás bien? Ya nomás va a... Va a faltar lo de Juan y ya. Ah, es verdad, Juan. Estás trabajando en tu perro. Es todo. ¡Vierga! ¡Vierga! ¿Cuál es mi perro? ¡Aquilado y lealtad! ¡Vierga a tu perra puta madre, concha! ¡Fíjate de mis dominios, Juan, te vestirro! De las... De las... Máquinas de la fresca, Rey. ¡Las nieves! ¡Las nieves, Juan! ¡Ah, perra! No tendrás de jamás que reír. ¡Nieve de mona, pa! ¡No me hagas el... ¡Oh! Le di un mensaje a una gorda. ¡Ay, qué más buenas nieves de mona! Y que te responde el vaca, Juan. ¡Ay, perra! Entonces, vaca, ¿te vistes de coneja y dices chicheñón? ¿No te trabajabas? No. Chicheñón, hijo de... Y ahí los... Los zúgars vestidos de bananas, ¿no? Corriendo. ¡Ah, no, va! Chihuato raro. Entonces, el vaca es un furro, ¿no? ¡Ajá! Furro. ¡Juana! Un furro. ¡Guacha esto, Juan! ¡Guacha esto, Juan! ¡No, tú guacha esto! ¡Tri, sí, sí, sí! ¡Bájate, puto tarta! ¿Viste? ¡Guacha, Ruy! ¡Ah, perro! ¡Eres negro! ¡Eres el pato, perro! ¿Qué, pedo, Juan? ¿Cómo que te trata así? Ahí tienes para tu armadura y para el pico o para espada, güey. ¿A qué, pedo, Juan? ¡No, ma! Si las de viejo culero... Aguantame, ¿no, ma? No, ma, güey. ¿No, no le di nada? Sí, expúlselo. ¡Para el pico, güey! ¡Vale, viejo, güey! ¡Tantas horas! ¿La pico en la mina? Dos meses y se está expulso. ¡Ten, Juan! ¡Ven pa' acá, gorda! ¿Qué por cien diamantes para nada? ¡Ten, Juan! Ja, 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 ja! ¡Ahorita lo cortó, blanco, blanco, blanco. ¡Fuelto, blanco, blanco! Este, güey, se quedó con el Stach. ¡Po de Stach, hermano! O sea, sí, estaba mi chico ya mogroso. No, man. alle, ja, ja. Mira, hijo de tu puta madre, güey, ver lo que quedó, güey. Eso fue lo que quedó. Bueno, cerró nuestra certificada del kinder. Cálmate, vaca, ¿eh? Ahorita voy a ir a sacar luz para el viejo, cállese el hocico, vamos, ya, corto. Aguanta, nos va a caer luz para el viejo. ¡Que saqueamos luz para el viejo! ¡Que me insulta esto! Dígame, cállate. Ya le hiciste llorar, vaca, cállate, güey. Me vale verga, ya mientras se calle. Es un culero a la vaquita. ¡Madre Juan, tráeme más libros, güey! ¡No! La escuela es tan gratis, ¿eh? Una pregunta perra. ¡Miau, dice mi gato el botón! ¡Miau, gano! ¡Puta madre, cabrón! ¡No sale! Te voy a partir tu madre, Juan. Si no, vamos a darle los últimos tres libros. ¿A qué pedo, Juan? Quiero que lo vaniese. ¡Bánalo, bánalo! Mira. Los del tuburio, papá, que yo no trabaje de coneja. Caída de pluma. ¡Puta madre! ¿Cómo les encanta verme caída de pluma? ¡Chingan a toda su perra madre! Es que te ven bien pesado, güey. ¡Ella te lo pico! ¡Puta cerda! ¡Pues también pobres tobillos, güey! ¿No viste el gordo que brinco en un prank? ¡Hala, güey! ¡Te desmadró las radillas, pa! Por su licor estaba llorando por uno, puta cerda. ¿A qué pedo, güey? ¿Cómo supiste? Viejo, ya vio mi letrero de nieves, viejo. ¿Ya pa? No, espérate, no. ¿El de la... ¿La mascarra, algo así, no? No, no, no. Ese ya lo habían cambiado. Espinas. ¿Qué falta en espinas, Abel? Puse uno nuevo. Espinas 3, espinas 3, espinas 3. Tú dale al de la izquierda. Espinas 3, no, ya. ¡Ah, con la izquierda la pinas y la derecha tocas! No, no fucking jodas. Así se ve con la caguama que me dio el hijo, güey. ¡Oye! ¡Su perra madre, güey! ¿Y está drogando? Y anda esférico el po, el viejo. Ay, con la razón del po, anda al diario así, güey. Veo todo. Vea los pollos sabrosos, el güey. Veo toda raza. Y a las vacas asquerosas, ¿no? ¡A la verga! ¡Cámara vaca! ¡Oh, Juan! Regálame comida, Juan. Estoy muy bien, ¿no? Vámonos a la verga, ya después... Vámonos a la verga, ya después... Vámonos a la verga, ya después... Vámonos a la verga. Yo había puesto... Bueno, no, pero de mis contigo saqué un buen de papas y zanahorias. A ver, güey. ¿Por qué dudas? Me faltan zanahorias. ¡Aquí había! ¡Oh, la madre! Van tantas camas, beca. Eh, creo que este idiota ya se las llevó todas. Chingada, man. No. ¿Dudas de mi baja? ¿Crees? Ya se fue el Juan. Es... Espera, Juan. Había encontrado diamantes. No te vayas, Juan. La Vaca se va a suicidar. Veo que va acá. No te vayas, Juan. No te vayas, Juan. No te vayas, Juan. Ay, la verdad. No, ma, viejo. No lo pido. Es tu culpa, güey. Oh. Uy. Va a acabar. Vamos, vaca... No... Chingados que ya les dijo... Vámonos al nether, wey, para que pongas el camino de regreso, wey. Chicas, a tu madre. Tú, Concho, acompáñame. Aguante este cierre. Yo tengo un chingo de camas, wey. Chingas a tu madre. Espero que las mías estén ahí, perro, eh. Ya te advertí, wey. Como yo iba a decir, wey. Ya tengo un chingo de camas. Qué bueno, porque yo se me gustaría daría esta pollo. Tú de tu puta madre. Tú de tu puta madre. Tú qué, mi hijo, tú qué, mi hijo. Ahí, ahí, wey. A la verga. ¿Qué, mi hijo, qué, mi hijo, qué? A la verga. Pendejo, avísame. Te dije ya, wey, no es caso. Te dijiste nomás, ay, ay, más. Ah, cabrón. Se va a casar, vi que es un chingo. Y va a ser raro, wey. Y a mi hijo, el joen se va y se descontrola el vaca. Sí, madre. Se descompone. Es el concha, wey. ¿Qué dijo más? Hay que complazar a las perras. Saludame a tu mamá. Agilidad acuática. Está madre, wey. En todo caso, las camas serían mías. Vaca, las ovejas, yo las criuelas reprodujo. Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale. ¿Cómo la... Tú no estés llorando, no estés llorando. No, 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 tú no estés mamando, me jodido. Dile, concha, dile, puto, dile, puto, concha. Dile, puto. ¿Qué le digas? ¿Quién es? Ah, no, ma. A huevo. Y está al fin otro irrumpible, cabrón. Vámonos. Concha, vámonos. Ah, no, era el casco, ¿no? No, pero acá le faltaba irrumpible. Está mal, es una broma, caro. Ah, era esto. ¿Qué va a ser? A la verga. Llévate unos bloques pa que pongas... O te vayas poniendo en un perro, ¿no? No, si va a ser en línea recta, eh. No, porque en línea recta... A la verga, 30 y más, coca. ¡Ey, el más que hacía armadura, wey, matalo! ¡No, pendejo! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡No lo mato, porque... ¡No me mató, wey, sí, no! Ah, no te matamos, yo si lo voy a matar Vámonos Aguanta nada ¡Ah! ¡Esta la verga! ¡Pero vato castroso, mi hijo! Che, va a caer te que te perdona la vida, güey Ven para acá, hijo de tu puta madre Que va a dedicar, ayúdame, güey No mames Ahí voy, hermano, ahí voy Pero dale culero Pinche vato, no te voy a ayudar Sí, güey, está bien muerto, güey, no mames Ya, mierda, que no tengo vida, no tengo vida Eres un idiota madre Eres un idiota Deben de estar mamando, verga Dale, concho, dale, concho Así ya, dale, a verga Me gastó el totem De lejos lo voy a dar, güey Ay, ay, pinche vaca, güey ¿Qué te dicen? No están matando, cabrón Dale, 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 dale No están matando, cabrón Dale, dale, dale Dale, dale Dale con el todo, pene, go Ya, güey, ya, güey Ya, güey, ya, güey de su puta madre. Ven para acá, perro. Me voy a jodarlo, amigo. Segundo que agarré los pinches libros de restauración, ¿sabes? Ya, vaca, tengo sus corazones. Su puta madre, ni los dos pueden contra mí. Váyanse a la verga. ¿Sabes por qué no tengo armadura? Si no te daba pito, vaca. Sí. Estoy chingando. Está el mame mame verde, hijo de su puta madre. ¿A qué le invito, viejo? Ya, a ver, tengo que comer, viejo. Voy a Concho. Unas. Está en el portal, viejo. 34 experiencias. Ahí está, güey. Llévate los bloques, Concho el Pusino. Ah, cabra. Ya empecé a descastarse otra vez, vaca. No soy yo, güey. No son putos, hombre. Ahí se metiste, Concho. Ahí está, güey, mi armadura quedó. Ya veis. Se metí un chingling, Concho. Sí. Nada más falta unas espinas, y ya tengo espinas tres para el casco. Y ese no le hace nada, viejo. ¿Qué tal? No, ya escuché para ganar, pero... Yo aguanto. Ya le viste, viejo, que después voy a ir a buscar a su madre para su armadura. Simón, un chingo. Yo las hice. Ya se la di a Juan la de él. Nada más falta la de usted, viejo. Ah. Ah, perro, Concho, güey. Tú eres hacker, viejo. Tú sí eres un buen acompañante en los viajes, ¿no? Como un pendejo que me traje un día. Ya chingas a tu madre, viejo. Si ni siquiera me diste un pinche lingote, idiota. Como te decía, Concha, no hizo ni madre todo el tiempo. Nada más se quedó viendo. Jaja, hijo de tu puta madre. Ay, pendejo. Viste a la mierda. Dele pendejo. ¿Qué quieres que ir? Se avisa que la vas a explotar, mierda. Voy de ese lado, voy de ese lado. Así ve. Tú del lado izquierdo y yo del derecho. A ver que se apague. A huevo en contra de una. Dos, tres, güey. Cuatro. Ya le conseguimos, dirijo. Ya le conseguimos. Gracias, pa. Ah, pa. Como el vaca que es un culero. Amistades, amigo, pa. No, amistad era un morenito. Un morenito, pa. Un morenito. Un espinas, una espinas. Chingada madre. ¿Con cuántos ocupamos, Concha? Como... Quién sabe. Pero es de un bloque, ¿no? ¿Qué va a encantar, viejo? ¿Toda esa armadura? Ah, no. De igual la de... Pero si va... ¿Saben qué pueden encantar? Mi burro, güey. Encanten mi burro, güey. ¿Qué anda, pincha? Que milagro, pa. Ahí llegó su burro. No mames. Encanten a mi burro, güey. No se puede... Ah, no mames. Bueno, entonces mi armadura, ya. No mames. Te rifaste, pa. Me encontré diamantes con esa brujería que me diste, güey. No me voy, güey. ¿Tayas, brujo, viejo? Ya, güey. A ver, ¿el chef le está enseñando o qué pedo? Ya son siete horas, güey. No mames, güey. Está bien, cabrón es aquí todo. Pero ya ando cansado. Puta madre, lo mismo, cabrón, viejo. Minagro. Minagro. Mañana, pa. Mañana, si no salgo, le seguimos. Dejen, voy a dejar los diamantitos que... Que conseguí. Güey, ni uno me sale, qué mamá. A mí ya me salieron tres, güey. Pinche. Ya voy a seis camas, güey. Ni uno más. Ah, qué onda Arturin. ¿Qué hace? Protección cuatro. ¿Se puede hacer protección cinco? Diez, güey. Confía en mí, soy experto en Minecraft. Man, el viejo sabe, tú no. Ah. Minecraft. Así que entele ese niño, ¿no? Qué pedo. No mames, que sale uno, güey. Pinche viejo loco. Llevo cosas populares, Paquito. Ajá. Un poco de porno. ¿Sabes cuál es el pedo? Que no tenemos tanto oro, Cuatro. Ojalá Arturin, ojalá. ¿Qué haces el partido? Hoy vi la Champions. ¿Cómo no? Ocupas cuatro a cuatro, ¿no? ¿Cómo no, Cuatro? Un poquito, güey. Ya tengo como... ¿Y es verdad que es, güey? Oh. Te dijo pobre, güey. Me dijo... Qué pedo. Pinche vato de guerra. ¿Están en la casa raza o ya están en el net? Sí, estamos en el net terminando, vieja. ¿Y usted en la casa dijo que ocupa? No, papá, ahí voy. Ah, bueno. Traje diamantes. ¿Cuántos traje? Veintitrés diamantes. Diamantes. A las nueve. Oh, perro. Es que encontré una megamina abajo de una burbuja de agua. Ah, ahí está. Espinas. No tiene sentido. Ah, le ignoró. Listo, viejo. Listo, viejo. Ahora sí ya tengo mi armadura completa. A las nueve, juegala. Va, 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 va. A ver, va, ¿cuántas? ¿Cómo que demasiado caro? Ah, Gucci. Si morre. Qué rollo. Ya me encontré, concho. Tengo doce, ¿cuántas tienes? Conca demasiado caro. ¿12 tienes? Alá. Sí, güey. Mames, vaca, te acabaste mis siete diamantes, güey. No mames, viejo. No mames, viejo. Junke le ha agarrado diamantes. Un chiva. Oye, concha, cuando sale demasiado caro en el Junke, qué pedo. Ya te la pelaste, güey. ¿Ya no se puede poner? No hay. A la verga, no me digas eso. Qué sexy. Verga, güey. Bueno, pues el casco se quedó con espinas dos nada más. No hay pedo. ¿Ya ves por el barabir? Vaca. Ah, ¿yo qué, güey? Qué vaga. Todo está al cien, güey. Afinidad, todo. No mames, me queda en resca. Ah, ni modo, güey. Es todo bueno. El chile ya me perdí, viejo. No mames, concho. Ah, me tengo que chamear a las diez entro. El vaca le paga el 10, güey. Ah, la paga vaca. Cuántos bloques de hierro son para hacer un golem, güey?